Dios les bendiga, soy el pastor Eduardo Mora, gloria a Dios, que estamos aquí nuevamente, estamos aquí desde la ciudad de Hueco, Texas, y bueno, vamos a dar una enseñanza en este día maravilloso, que Dios nos ha permitido nuevamente estar acá con cada uno de ustedes, y en el día de ayer, estábamos hablando acerca de lo que es ser libre o ser esclavo, y me llama mucho la atención esto porque verdaderamente hoy hay mucha gente que es esclava, hay mucha gente que está viviendo bajo temor, bajo sombras, bajo recuerdos, y realmente Dios no quiere que uno esté así. Ahora bien, entonces cuando nosotros podemos entender y podemos definir quiénes somos en Dios, y nos hacemos de esa potestad que él nos dio, de ser llamados hijos suyos, de ser llamados hijos de Dios al haber recibido al don de la vida, y cuando hablo del don de la vida me refiero a Jesús, porque Jesús es el don de la vida, es el regalo de la vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos de tal forma que simplemente Dios iba a hacer algo como condenarnos, Dios nos iba a condenar porque la humanidad prácticamente no tenía un redentor. Al enviar Dios a Jesucristo a la tierra, pues él propicia la salvación y él hace y activa el mecanismo único y efectivo como único mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo. No hay otro medio en el cual nosotros podamos verdaderamente poder ser salvos, no hay, por más que la gente quiera inventar, quiera tomar un atajo, no lo hay, ¿verdad? Así es que tenemos que entender quiénes somos, por qué somos y para qué fuimos constituidos. Dice Juan 1.12, más a todos los que le recibieron a estos, les dio el poder, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. He escuchado por ahí, y de hecho mi abuelita lo decía cuando estaba yo pequeño, mi abuelita decía, todos somos hijos de Dios, pero algunas son criaturas y los otros somos hijos de Dios. Y la gente cree que todo el mundo es hijo de Dios y realmente somos hijos de creación, sí, somos hijos de creación, pero los hombres y mujeres que hemos nacido del Espíritu por voluntad de Dios ya no somos criaturas. Pasamos de ser la criaturita o pasar de ser el hombre animal que habla Corintios, primera de Corintios capítulo 2, de tener esa mente animal, corriente, una mente tétrica, una mente caótica, una mente que no es reflectiva en cuanto a las cosas de Dios. Y ahora sí tenemos una conciencia clara porque tenemos el Espíritu Santo activo en nuestra vida, entonces eso nos constituye hijos de Dios. Ahora, constituye una oración de repetición a una persona para que sea salvo? No, definitivamente no. Hay muchas cosas o muchas prácticas que nosotros solemos usar que realmente no son aplicativas y lo voy a decir con mucho respeto y no me malentienda. Pero el hecho de poner a una persona a repetir una oración de fe, una oración de salvación no implica que esa persona realmente sea salva, no implica realmente que esa persona tenga una convicción. Muchas veces nosotros nos alegramos, tenemos una euforia porque una persona viene al Señor Jesucristo, estuvo en una congregación, hubo un mensaje muy bueno, le fueron tocadas sus emociones y de repente empieza a llorar y de repente pasa al altar en un llamado sublime que hace el predicador. Claro que sí, queriendo ganarse salva para Cristo y rápido le decimos a la gente, cierre sus ojos, levante su mano, confiese, diga esto, repita después de mí y le hacemos confesar lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9 en adelante. Ahora, la persona tiene que creer realmente y tiene que vivir realmente. Ahora bien, no es el punto de que haga una oración de fe y repita lo que se le va a dar a esta persona después de haber hecho esa oración de fe. Porque realmente la vida y la concepción humana está desde el momento en que hay una concepción de un espermatozoide a un óvulo y viene a la mujer y esta mujer pues tiene en sí un feto y ahí hay vida y la vida pues es vida porque es vida. Ahora, usted no es más vivo porque tiene un día más de vida, sino porque simplemente está vivo. Ayer estaba vivo, antier estaba vivo y hoy estamos vivos. Ese es el concepto de la vida. En Dios es exactamente igual. Una persona que nace de nuevo es un bebé y tiene que tener una identidad. Pero cuál es la identidad que nosotros le damos a esa persona? Ok, vamos a creer que fue verdaderamente la convicción de haber aceptado a Jesucristo y hay una fiesta en el cielo, obviamente, cuando un pecador se arrepiente y lo hablamos y lo decimos y bueno, y le damos un aplauso al Señor y todo eso es muy bueno y es muy bonito. Pero la el siguiente paso es un paso muy importante y es el discipulado, es la capacitación, es la parte paternal de un pastor donde toma esa ovejita como algo preciado que Dios le ha dado y comienza a fungir verdaderamente como ese hombre que Dios pone ahí para orientar y guiar en todos los procesos de la vida cristiana y espiritual a esta persona. Noten que digo de la vida cristiana, porque muchos hombres de Dios o siervos de Dios han interferido tanto en los hogares que los han disuelto. Entonces es paradójico que el Dios que salva a la familia pierde la familia en la iglesia y ahí tenemos que hacer un mecanismo diferente y activar las alertas. Entonces, ahora bien, estamos hablando de la vida y estamos hablando de la esclavitud. Una persona tiene que dejar de ser esclava y ayer, en el mensaje de ayer, valga la redundancia, es que muchas personas están por años en una iglesia, en una estructura física y nunca realmente tuvieron la revelación de tener un Jesucristo vivo en su corazón. Porque siguen actuando igual, siguen con los mismos temores, siguen con los mismos miedos, siguen con las mismas inhibiciones o están prohibidos de por vida, están marcados y eso tiene que ser libre. Una persona tiene que ser libre para poder verdaderamente entender lo que Dios quiere hacer. Y una persona en una emoción dice, sí, yo me quiero bautizar, sí, yo quiero servir al Señor, ahora sí es cierto, yo voy a arreglar mi vida, pero es una parte emotiva. Es como cuando allá en Puerto Rico recogíamos un muchacho de las calles que estaba arrebatado y arrebatado significa que ya no quería nada ese día con la droga y ahora sí se iba a portar bien. Y por favor, pastor, lléveme un hogar e interneme, haga algo, ayúdeme, porque ahora yo no vuelvo a la droga. Pero sabíamos que era un arrebato y que eso le iba a pasar al día siguiente o a la media hora, porque son las emociones. Ahora, la estadística de tres en cien, pues es poca, pero algo se salvaba. Y conozco gente que ha sido rescatada por el poder de Dios de hogares de adicción, porque se manifiesta el poder del Señor ahí. Así es que tenemos que tener mucho cuidado y llamar a la gente de esa vida de esclavitud a verdaderamente tener una vida cristiana amplia, de mejora, donde la persona verdaderamente pueda definir cuál es su identidad. Entonces, para refrescarte algo de ayer, le decía yo qué es lo que define tu identidad. ¿Qué es lo que define si tú eres libre o eres esclavo? ¿Qué es lo que define verdaderamente si tú estás actuando bajo un principio de libertad o un principio de represión o un principio de autoritarismo o un principio de anarquía? Porque hay ciertas situaciones y recapitulaciones en las iglesias que tenemos que evaluar y realmente me encuentro con mucha gente que ha estado en muchas iglesias de una manera bastante triste, bastante tétrica. Y la gente hoy en día, muchas personas antes de esta situación de la pandemia ya no querían ni asistir a los cultos porque era la misma tediosidad, era la misma monotomía, era la misma rutina, eran las mismas estrategias o estratagemas de los hombres, los mismos paradigmas. Y tenemos que romper eso de una forma que nosotros verdaderamente podamos incursionar la vida que compete al cristianismo en la iglesia física, no solamente en nosotros como seres humanos actuantes como templos del Espíritu Santo, sino también en la estructura física. Tenemos que dar a conocer un Cristo vivo, un Cristo lleno de poder, un Cristo maravilloso. Así es que, ¿qué define la identidad de una persona? Confesar o repetir una oración? No. Arrepentirse de corazón y tener verdaderamente una conciencia clara de que un acto pasado lo estaba atando a una sepultura eterna, totalmente de acuerdo. Ahí sí, porque el arrepentimiento trae consigo una repercusión de vida, un nuevo avivar. Esa persona ya no es la misma, uno sabe que no es la misma, porque muchas veces las personas pasan al altar y pasan llorando, pero tal vez es de remordimiento, tal vez no es de arrepentimiento, tal vez es de emocionalismo. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántas personas se han llevado a las aguas? Y se les ha hecho pensar que tienen que ser bautizados, porque de repente si no son bautizados no son salvos. Ok. Pregunto. El ladrón de la cruz, uno de ellos, por lo menos el que se arrepintió, fue bautizado. Bueno, quizá fue bautizado por el agua que salió de Cristo cuando fue perforado su pulmón, su costado. Por decirlo de esa manera, en una tipología, dando una hipótesis, no estoy aseverando algo. Pero realmente cuando uno como pastor lo llaman a un hospital para que una persona reciba a Cristo y esa persona verdaderamente está arrepentida y tal vez sabe que va a morir en un ratito, confiesa a Jesucristo y verdaderamente muere en paz, pues no tuvimos chance de meterlos en los salvos bautismales. Y yo no creo en echarle un poquito de agua en la cabeza, porque no es bíblico. Bueno, la Biblia habla de sumergir por inmersión, no por aspersión. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que estar muy conscientes de esas cosas que pasan. Entonces, ¿qué identidad define primeramente tu vida? Y segundo, la gente que tú, como ministro, si eres un ministro, estás tratando de llevar a los pasos de Cristo. Ahora bien, esto es para todos porque la palabra de Dios es para todos. Muchas personas a las cuales me dirijo tienen un llamado ministerial poderoso, extraordinario, en vía de desarrollo. Y qué mejor que aprender la palabra como tiene que ser aprendida para poder verdaderamente actuar sobre la base y el fundamento real de los apóstoles, de los verdaderos apóstoles. Y en eso hago mucho énfasis, porque yo difiero muchísimo de este movimiento contemporáneo, modernista, humanístico que hay hoy en día, que ha desarrollado feminismo, machismo, teología de la liberación, neoliberalismo en las iglesias, política, y otras cosas que no tienen nada que ver con el fundamento real de la Biblia. Entonces, cuando hago esta pregunta, me basé ayer en capítulo 16, verso 13 del libro de Mateo, cuando Jesús hace dos preguntas a sus apóstoles y él les pregunta, ¿Quién dicen los hombres que soy? Y después le pregunta a ellos y ustedes quienes dicen que soy. Es diferente, son dos perspectivas y dos líneas o dos ópticas, dos cristales de visualización totalmente diferentes. Ahora bien, ¿Quién es Jesús para ti? Por otro lado, ¿Quién eres tú para Jesús? Dios nos ve a nosotros a través del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Dios nos ve a nosotros a través del Cordero de Dios, nos ve limpios, nos ve limpios totalmente por la sangre de Jesucristo. Hay limpias, hay personas que no sienten verdaderamente que están en una función determinada de servicio al Señor, porque tienen una conciencia que los acusa de todo. Tienen una conciencia de persecución sobre sus almas. Y creen que Dios está esperando que usted falle en algo, en lo mínimo, para condenarlo. Y déjeme decirle, no es así. Dios propicia la justificación en Jesucristo. Y la justificación es la muerte sustitutiva de un hombre para erradicar la muerte de otro y que entre la vida, la cual había sido desarraigada en la muerte del primer hombre, que era el primer Adán, por decirlo de esa forma. Vino el segundo Adán, que es Jesucristo, y él sí pudo mantener la vida. Adán tenía vida, pero la perdió. Adán tenía autoridad, pero lo entregó, lo perdió todo. Entonces Dios viene y por medio de la propiciación y la justificación de Cristo en la expiación de su sangre, él ya erradica totalmente el pecado de los seres humanos. Entonces tú no tienes que vivir bajo una conciencia de esclavitud. Tú no tienes que vivir bajo una conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque ahora tú eres libre por la sangre de Jesucristo. Ahora tú eres libre por el poder del Evangelio. Ahora tú eres libre por ese acto divino en la cruz del Calvario que hoy está para cada uno de nosotros. Dios nos hizo libres y nos hizo aceptos en el Amado. Entonces te voy a replantear las preguntas que son importantes para que tú definas quién eres ante esta situación que está embargando el mundo y que tú puedas definir verdaderamente quién eres para Dios. Ahora la pregunta, ¿eres libre o eres esclavo? Y yo contundentemente te voy a decir, aunque no te conozca, como Dios te ve. Dios te ve libre. Dios te hizo libre. Dios te dio autoridad. Te dio poder. El problema es que nosotros no actuamos como cuerpo de Cristo, sino que actuamos en una forma segregacional, en una forma dividida, en una forma absorta del cuerpo de Cristo. Actuamos como si fuéramos un brazo que camina solo junto con una pierna desenfrenada. Y Dios no nos ve así. Dios nos ve como parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo y Él, por ende, nos ve de una sola manera. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis, un momentito para saludar aquí a algunas personas que se han conectado con nosotros y saludarles. Claro que sí, es un privilegio que estén conectados con nosotros y esperamos que Dios les pueda bendecir de una manera poderosa. Quiero bendecir a mi hermana María Cora. Creo que ella es boricua. Creo que ella es puertorriqueña. Que Dios te bendiga, hermana María. Que Dios te cuide. Que Dios te prospere siempre. Que Dios te cuide y bendiga a tu familia. Mi hermano, mi amigo, Misael Lamas, ya más allá de la ciudad de Tyler, Texas. Y nosotros estamos aquí en Hueico, Texas. Y bueno, ya los que no me conocen, soy el pastor Eduard Mora. Quiero saludar también a la sierva de Dios, mi amiga, este, Mari Torres, allá en la ciudad de LA, California. Gloria a Dios por nuestra hermana Mari. Nuestra hermana Josefina Swindle, de aquí, de la ciudad de Hueico, Texas. Y está nuestra hermana Mari Valdés, de la ciudad de Tyler, Texas, también. Y nuestra hermana Eva Anabisco, desde la ciudad de Tampla, Florida. El pastor Francisco Cabezudo nos está mirando allá desde la ciudad de, desde el país de Puerto Rico, la isla de Puerto Rico. No sé dónde está viviendo el pastor Cabezudo, si allá por Caguas, allá por, no sé dónde vivirá, pero yo sé que es de Puerto Rico. Que Dios le bendiga allá en la iglesia, en el templo, jóvenes cristianos allá, en la hermosa, allá. Gloria a Dios. Así es que bendecimos a nuestra hermana desde Chile, también, Adriana Jiménez. Que Dios te bendiga, mi hermana Adri. Y bueno, damos gracias a Dios, que está también nuestro hermano Cruz Leyva, desde aquí de Hueico, Gloria Solórzano. Está también María da Silva, desde Brasil. Dios te bendiga, María da Silva. En mi hermana, mi amiga, sierva de Dios, tremenda adoradora, Melina Lucas. Que bueno, hemos estado con ella, sufrió una pérdida, pero sabemos que en Dios todo lo podemos soportar. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide ese corazón. Bendiga a la familia de los pastores Urbina, allá en San Francisco, California. Y que Dios bendiga a esta familia bella de Cristo. Así es que seguimos aquí. Es un privilegio poder estar dando la enseñanza de este día. Y lo que define nuestra personalidad, nuestra identidad, no es lo que tú haces, decíamos ayer. Es lo que tú defines ser en Dios. Si Dios dice que tú eres hijo, eres hijo. Si Dios dice que tú eres acepto en el amado, eres acepto en el amado. Si Dios dice que él te limpió, él te limpió. No, si Dios dice que él te justificó, él te justificó. Ahora bien, te lo voy a hacer un poquito más gráfico. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Yo actúo de acuerdo a la palabra de Dios, me dice que yo debo actuar. La identidad y la imagen y la semejanza de Dios se desarrolla por el principio escrito en este logos que vuelve y se hace un rema en mi vida cuando yo entiendo que el Espíritu Santo me fue dado para darme a conocer todo aquello que yo no conozco del verbo. Jesús dijo enviaré al Espíritu Santo y él os dará a conocer todo acerca de mí. Todo lo que usted no conozca de Cristo, pregúnteselo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu paracleto, es tu ayudador, es el consolador. Pero el Espíritu Santo no va a estar siempre consolándote. Porque hay gente que siempre está para que la consuelen. No, usted está para consolar. Usted está para ir ya a consolar. Y mucha gente no tiene identidades definidas porque siempre han querido ser niños. Un niño no conoce su identidad. Se le enseña a un niño por si se pierde en la calle, que Dios no lo permita que se te pierda un niño, que cuando alguien le pregunte si ese alguien es buena gente y ojalá que sí, que te diga, ¿Quién es usted, papito? ¿De dónde vienes? ¿Se perdió? ¿Qué le pasó? Cuénteme. Y que le diga, yo me llamo Pedro Funes. Y mi papá se llama Pedro Funes también. Por lo menos ya te dijo algo. Él tiene una identidad. Ahora, ¿Quién eres tú? ¿Cuál es la identidad que se le sale a más de uno de nosotros? Ese yo soy así. ¿Es que a mí me criaron así? ¿Es que yo no puedo amar? ¿Es que yo no puedo tener victoria en mi vida? ¿Menos éxito secular? Porque Dios no está conmigo. Dios no me ama. A todo el mundo le va bien, pero a mí no me va bien. Entonces estás hablando de las identidades de la gente, pero no de la tuya. Estás diciendo y estás declarando cualquier cantidad de adjetivos que califican tu ser como una persona derrotada, como una persona que no sirve, como una persona que no tiene valía, como una persona que simplemente está desechada por los suyos, por la humanidad y lo peor, por él mismo y por su mente. El peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Así es que usted tiene hoy que tener una identidad como hijo de Dios, como pueblo de Dios. Si analizamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 2, verso número 9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que somos destinados por Dios y elegidos por Dios para grandes cosas. Usted es pueblo de Dios, es un pueblo especial. Usted no es el pueblo, usted es parte del pueblo y por eso le hablo de la unidad, de la unidad para que nosotros seamos uno en Cristo y no veinte mil. No podemos estar separados. Tiene que haber más cosas que nos unan, que más cosas que nos segreguen, que más cosas que nos dividan. No podemos separarnos en la primera impresión de conocer a alguien. Tenemos que identificar el propósito de vida por el cual tú y yo fuimos llamados y hacer justicia de Dios en mucha gente que no la tiene. Para eso hemos sido llamados, para bendecir a otros, para que Dios se glorifique y para que Dios verdaderamente pueda hacer algo maravilloso en cada uno de nosotros. Entonces, para saber quién eres, a ti no te define lo que tú haces, te define lo que Dios dice que tú eres. Porque si yo llego a su taller y usted es mecánico y usted me arregla mi automóvil, yo le pregunto a usted cuánto cuesta la reparación y usted dice, bueno, Pastor o Eduard, como me dicen algunos, la reparación cuesta 600 dólares, un ejemplo. Entonces, usted es el mecánico. Eso no lo define usted, define una función que usted hace. Pero cuando yo le voy a hacer el cheque, yo no puedo decir, páguese a la orden del mecánico. Porque usted, aunque sea el mecánico, va a llegar al banco y no va a poder depositar ese cheque ni puede canjearlo. Porque usted no es el mecánico. Porque usted no es el mecánico. ¿Me explico? Usted es la definición de una terminología que usted aceptó. Es exactamente igual con la vida en Cristo. Usted es, sin Cristo, una persona impía, no creyente. Es una persona que anda haciéndolo malo. Es una persona mundana. Usted viene a Cristo, ahora se convierte en pío, se convierte en creyente y ya usted no es mundano. Ahora usted es hijo de Dios. Eso es lo que define que tú ya no estás en el mundo. Pero más allá es los actos con los cuales tú afrontas la vida cotidiana. Entonces, si tú sabes que hay algo que no debes hacer porque es malo, no lo hagas. Aunque pues vienen las tentaciones, muchas personas caen, incurren en alguna falta. Y pido a Dios que Dios levante esas vidas y que Dios de alguna manera tenga misericordia y de esa fortaleza para que una persona no caiga más en eso que hace, ¿verdad? Sea cual sea la práctica que tenga. Entonces, por ejemplo, muchas personas son reconocidas como, ay, ¿quién es aquel? El mentiroso. ¿Quién es aquel? Ah, el botaratas. ¿Quién es aquel? El loco. La bruja. Y así definimos todo. Pero realmente no podemos ver a la gente que está alrededor nuestro como hijos de Dios porque nunca se lo hemos permitido. Nunca le hemos permitido a Dios que nos vea como él quiere vernos. Porque si él nos ve de una forma, nosotros no lo aceptamos y siempre estamos cuestionando la grandeza de lo que él hace por su espíritu. Voy a seguir acá porque me interesa mucho la palabra del Señor. Y dice Efesios capítulo 1, verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El sermón del monte dice, bienaventurados los pacificadores. La paz es algo que se obtiene y la paz muchas veces se ha obtenido por la violencia. Mira qué cosa más contradictoria, más paradójica. Recuerdo cuando hubo el conflicto centroamericano y la guerra de Nicaragua y todos esos países que estaban envueltos en esas muertes, exceptuando Costa Rica que ha sido un país sin ejército, que ha sido un país que siempre ha abogado en pro de la paz, en pos de la paz. Y en aquel entonces el ciudadano de Costa Rica, el expresidente Oscar Arias, logró un acuerdo de paz definitivo para la nación y todas esas naciones que estaban en guerra. Después a él le dieron un reconocimiento y le hicieron el premio Nobel de la paz. Y eso es un galardón que muy poca gente lo tiene. Pero qué bueno, lo consiguió. Bueno, pero una de las cosas que nos decía don Oscar en una reunión que hubo hace muchos años es que él les dijo a estos presidentes que tenían opiniones diferentes. Número uno, debe haber más cosas que nos unan, que nos separen. Y número dos, de aquí no sale ninguno hasta que no haya un acuerdo de paz. Y se trancó ahí y esa fue su posición enérgica y lo logró. Una posición férrea es exactamente la misma posición que hoy tú tienes que tomar y dejar de ser pacifista a ser un violento, a experimentar el poder de Dios que ese poder te lleva a conquistar algo maravilloso y algo poderoso. Juan dijo que el reino de los cielos se hace violencia y solo los valientes lo arrebatan. Tú tienes que arrebatar con violencia el reino de los cielos. Cuando hablo de violencia no es de la malacrianza humana que mucha gente tiene y de la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la altivez que registran algunos como personalidad definida de ellos. Entonces cuando uno lo ve, ¿quién es aquel? El repugnante, el malcriado, el rebelde, el diablo. Así se maneja la gente, bajo esa jerga, bajo esa verborrea, esa verbigracia que todos tienen y donde le dicen a todo el mundo hasta perro muerto y no se dan cuenta. Así es como se maneja el ámbito mundano, secular, porque el ámbito cristiano nos habla de violentos en Dios, de gente que conquista, de gente de guerra. Y cuando hablo de guerra no estoy hablando de estar peleando con el diablo, no, no, como mucha gente tiene por costumbre. Dejan de adorar a un Dios tan grande, tan maravilloso por estar peleando con un enemigo destruido. Piénselo, piénselo. Un Dios tan grande, tan vivo, tan poderoso y tan maravilloso y la gente pensando en una batallita que ya Jesús la ganó porque Jesús es victorioso en la cruz del Calvario. Él exhibió públicamente a Satanás, sus secuaces y a todos los demonios en la cruz del Calvario para siempre. Así es que nos ha dado vida y victoria en abundancia. Entonces, gracia y paz. Que la gracia de Dios sea sobre tu vida. ¿Qué es la gracia de Dios? Ese es el beneficio. Es que tú le vas a caer bien a todo el mundo. Es que todo el mundo de una manera irracional te va a ayudar. Es que tú vas a tocar algo y ese algo va a prosperar. Es que tú vas a ser reconocido por la palabra de Dios que Dios magistralmente le ha ordenado para que tú no seas cualquier persona. Por eso es que Dios te ve diferente a como nosotros los seres humanos vemos. Nosotros vemos problemas. Nosotros vemos situaciones que hasta son irreales. Como el hipocondriaco. El hipocondriaco se enferma de la nada. Y le voy a dar un ejemplo. Allá en Costa Rica había un conocido y ese hombre uno venía y le decía en broma este uy salitas lo veo muy pálido. Y el hombre al día siguiente o ese mismo día se iba a hacer exámenes de sangre y de orina y de todo. Hasta iba a la escuela para que le hicieran un examen de español por bromear de una forma. Y no tenía nada. Era hipocondriaco. Así hay gente hipocondriaca en la iglesia que son enfermos en la iglesia. Y uno les pregunta ¡Ay hermano! ¿Cómo se encuentra? ¡Hermana! ¿Cómo se encuentra? ¡Ay pastor! Usted no sabe cómo me tiene el diablo a mí. Me tienen una depresión. Me tienen una tristeza. Estoy encerrado. La gente ahorita hoy estoy encerrado. Me estoy volviendo loco. De verdad. Usted se está volviendo loco. Bueno. Vuelva a ser loco por Cristo. De hecho hay un libro así que se llama Locos por Cristo. Yo lo leí hace muchos años. Tal vez le sirva de algo. Locos por Cristo. Si le gusta leer. Es importante leer. Pero Pablo en Efesios define realmente cuál es la visión. Cuál es la óptica de Dios. Para ti y para mí. Así es que dice el verso 2 en la parte B bendiciones espirituales en Cristo. Mucho la atención a esta parte dice bendiciones espirituales en Cristo. ¿Acaso habrá bendiciones que no son espirituales en Cristo? Ok. Usted resulta ser que va caminando en algún lugar y usted viene y se encontró un dinero. y usted dice aquí hay 150 dólares 100 dólares 50 1 dólar 2 dólares que bendición Dios proveyó ok no hay nadie pues júntalos recógelos asómate no viste a nadie ok pues son suyos son tuyos pero realmente fue Dios o fue que se le cayeron a una viejita que no tenía para comprar la medicina iba a ir a comprar la medicina y perdió la platita ahí en la calle entonces lo que es bendición para ti posiblemente no sea bendición para otro entonces por eso Pablo decía bendiciones espirituales en Cristo o sea que lo que a ti te venga te venga de la mano de Dios de la mano de Cristo Dios actúa de maneras misteriosas y senderos misteriosos donde realmente no podemos entender como él hace él abre senderos donde no lo hay él abre un río donde está la gente sin poder pasar como el Jordán él abre el mar para que el pueblo suyo camine en seco o sea Dios es un Dios de posibilidades Dios es un Dios que crea bendiciones Dios creó carne cuando el pueblo le pidió carne y comieron codornices y crió el maná y crió y puso el agua y Dios hace muchas cosas porque las crea pero no creo realmente que hayan bendiciones espirituales sin Cristo y le di ese ejemplo yo me he encontrado cosas en la calle y realmente pues no tienen dueño y pues tampoco las voy a dejar ahí en un sentido para ver qué pasa pero tengo que preguntarme o decir señor si estos cinco dolaritos que yo me encontré en la calle verdaderamente eran de alguien que lo necesitaba eran de un medicamento entonces no son bendiciones no puede ser bendición que tú vayas a una tienda y la persona que está atendiendo te dé 20 dólares de más no puede ser bendición entonces hay bendiciones que están disfrazadas y tenga mucho cuidado y por eso Pablo aquí en Efesios dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendiciones espirituales en Cristo y eso define tu identidad como hijo de Dios porque usted puede ser honrado pero no íntegro y usted necesita ser íntegro y necesita ser honrado si usted trabaja en una fábrica y a usted le pagan por ocho horas de trabajo no pare en la séptima y pierda la última hora como si usted no está haciendo nada porque eso es robar le está robando una hora y si usted trabaja en una empresa de 400 personas y 400 personas le roban una hora al empleador posiblemente esa empresa que le está dando trabajo y sustento a esas personas y a muchos hogares y a muchos niños que no tienen que comer va a quebrar y no van a poder darle a usted una bendición de trabajo entonces si usted trabaja por ocho horas si a usted le pagan ocho horas cumpla las ocho horas exactas porque eso es ser honesto hay mucha gente que no le gusta que uno toque estos temas en las iglesias ni en las enseñanzas pero yo se los tengo que tocar porque yo también he aprendido de esto me han pasado muchas experiencias de bendiciones que aparentemente son bendiciones y como que no son bendiciones y no todo lo que venga y no todo lo que brille es oro aquí en esta ciudad de Hueco hace como la última vez que vine creo que fue hace dos años por ahí fui a un restaurante a comerme una hamburguesa con un hermano y yo saqué mi tarjeta del banco para pagar y la tarjeta no pasó y no era porque no tenía dinero simplemente la tarjeta estaba activada era nueva pero no pasó no leyó la banda estaba con grasa no sé no pasó y el muchacho que era morenito me dice no hay problema pase yo le voy a servir y la persona que está al lado mío me dice vamos déjelo así y yo no pude no pude no pude no pude y mi inglés no es muy bueno y a lo que yo pude pues le hablé algo ahí y él me entendió pero vino una persona que si hablaba inglés y español perfectamente y yo le dije mira hazle esta pregunta a este muchacho yo no pude pagar por esto y esto y gracias a Dios andaba efectivo y yo pagué y el muchacho así me decía no 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 ser es ok no pague pero ya yo pagué porque yo no podía permitir que ese muchacho pagara 20 dólares que era el servicio porque yo no sabía si lo iba a pagar la empresa o no o sea no era culpa de ellos no era culpa de este muchacho yo me pude haber ido y dije bendición Dios comimos gratis Dios me proveyó y realmente yo pagué la cuenta mucha gente piensa que esas bendiciones son bendiciones pero realmente son maldiciones y ese muchacho era nuevo quizá era el primer día pero se sabía se veía que era nuevo porque otros manejan las cosas diferente y él estaba como como bueno y como ahora que yo hago yo tengo que pagar pero él quiso ser gentil quiso ser amable y gracias a Dios yo andaba efectivo y tuve y pagué los 20 dólares entonces en otra ocasión fui a un lugar en mi país y compré unas aguas y unas cosas y yo tenía la mala costumbre de coger los vueltos o el sencillo el menudo como le llamamos nosotros el coin verdad y echármelo directamente al bolsillo no contaba me podían dar menos o más que yo no contaba tenía esa mala costumbre ese mal hábito ese día venía de una campaña evangelística y pasé a ese lugar y me tomé un jugo ahí ahí iba mucho cristiano y vendía muchas cosas ahí para uno un entremezo una cosa así un snack algo que comer rápido un aperitivo y el hombre me acuerdo su nombre el famoso Chepe viene Chepe y me dice todo bien me decía pastorcito todo bien así como burlándose y luego sí todo muy bien Chepe gracias a Dios muy bien y me dice es tanto ya le pagué y me da el vuelto y ese día lo conté lo conté y había como el equivalente a dos dólares de más en aquellos años y le digo Chepe le disculpe yo creo que que me cobró usted es que yo creo que me dio más vuelto me dio más me dice no 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 está bien le digo no 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 saquemos la cuenta le digo es que aquí me están sobrando dos como dos dólares por decirlo así y me dice usted es el primer cristiano que me convence le digo ah sí ¿por qué? porque usted no es ladrón porque aquí yo vengo y hago eso con muchos cristianos que vienen y consumen aquí y se van como si no pasara nada y por eso yo no soy cristiano porque aquí lo que viene es una sarta de ladrones que gracias a Dios no me han asaltado porque tienen una biblia en la mano que vergüenza ajena yo sentí yo quería trágame tierra bueno que era algo terrible lo que yo estaba pasando ese momento gracias a Dios que tuve la precaución de contar ese vuelto y de volverle a este hombre y quizá ahí ya nunca más se volvió a probar a nadie porque déjeme decirle yo le dije algo yo mire Chepe le voy a decir cuál es la diferencia entre usted y yo yo soy una persona que verdaderamente le sirve al Señor y usted no si usted le sirviera a Dios tal vez su mentalidad no fuera una mentalidad abusiva extorsiva como usted quiera llamarla tan fría tan mala tan diabólica así le dije le digo yo porque usted no le permite al Señor Jesucristo entrar a su corazón y que cambie esa mente tan anciana somos iguales lamentablemente si hay algunos que otros medio choquillos pero no todos somos iguales hágame el favor y a mí nunca más me vuelva a probar de esa manera ni de otra manera porque usted no es quien para venir a mí a juzgarme ni a venir a mí a probarme porque Jesucristo a mí me hizo libre me justificó y me salvó con su sangre así es que en el nombre de Jesucristo yo te reprendo diablo y así le dije y me fui yo muy pocas veces le digo diablo a alguien pero ese día sí le dije al pobre Chepe diablo estaba jovencito tal vez ya Dios me perdonó esa porque a veces a uno se le va verdad uno a veces se llena de autoridad y le dice a uno la gente cosas y pero tenemos que ser misericordiosos verdad y entonces nos llenamos de muchas cosas verdad y celos y envidias y muchas cosas y eso definen una identidad que no es una identidad correcta en Dios entonces por eso te hacía la pregunta en un principio eres libre o eres esclavo porque estás atemorizado estás esclavizado a un pensamiento de ruina a un pensamiento de aflicción a un pensamiento de enfermedad estás allí y no sabes lo que Dios quiere para ti hay gente que todavía duda si va para el cielo o no hay gente que todavía duda si es un buen cristiano o no hay gente que en vez de conocer verdaderamente el poder y la gracia y el sacrificio de Cristo todavía están preguntándose si son salvos oígame eso es como que usted llegue al registro civil de su país con su acta de nacimiento y usted y usted diga es que yo no quiero ser hijo de fulano le van a decir de ahí es que aquí no se puede y si fulano usted lo engendró y su mamá lo coincidió y usted nació así se llama usted y usted nació el día 25 de febrero y ese así se llama usted no podemos hacer nada no se puede usted no le puede decir a Dios Dios ya usted no es mi padre porque él es tu padre él te compró a precio de sangre sacrificando lo que más amaba sacrificando a su hijo en la cruz del calvario por un favor inmerecido la gracia de Dios favor inmerecido que tú y yo hoy gozamos y que no valoramos muchísimas veces porque no entendemos la gracia la gente piensa que la gracia es hacer lo que le da la gana a uno no señor no señora no hermanito no hermanita no no fulanito no fulanita prensejo sutano no no es así la gracia es más fuerte que la ley en la ley una persona iba y adulteraba o fornicaba y lo apedreaba y ahí quedaba todo ahí funcionaba el asunto ese era el juicio hoy es que si usted volvió a ver a una mujer con unos ojos así medio lucuriosos medio raros ya usted pecó en su corazón imagínese hoy si usted odia o no quiere un hermano ya usted es homicida entonces sabe cuántos homicidas tengo yo uy Cristo amado a mí tanta gente que no me quiere y son homicidas no van a entrar al reino de los cielos por homicidas por asesinos así es que si usted me está viendo y usted no me ama mucho mire ya perdónese a usted a usted mismo si yo le hice algo ya pues trágueme con el aceite aunque sea porque si no no vas a ir no te vistas que no vas yo no tengo nada en contra tuya por decírtelo de esa manera estoy hipotéticamente hablando estoy dilucidando un poquito porque tengo que hacer alegorías para que le hable a Pedro y entienda a Juan entonces dice la escritura aquí bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo ahora bien si Dios te bendijo con toda clase de bendición espiritual porque la gente está todo el santo día pidiéndole Señor bendíceme 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 Señor no es tiempo ya que usted actúe en fe y tome las promesas de Dios y las haga realidad ponga su vida en manos de Dios y ponga su destino en manos de Dios que Dios sabe lo que va a pasar porque no cae una hoja de un árbol si así Dios no lo quiere o sea Dios sabe cuántos cabellos tiene tu cabecita ya Dios sabe cuántos Dios sabe todas las cosas entonces dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para los famosos unitarios miren bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo ahí está hablando de dos y falta el Espíritu Santo verdad o sea son tres ya olvídese esas cosas hoy se ve tantas cosas que Dios es uno que es esa cosa ay por favor así es que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él entonces quiere decir que Dios a como te vio te concibió te hizo y te ve entonces no se ve a usted como la persona acabada como la persona fracasada como el que ya no pudo hacer absolutamente nada como que Dios no está con usted porque Dios si está con usted Dios si lo ama Dios tiene cosas maravillosas y lindas para cada uno de ustedes así es que damos gracias a Dios por todas las personas que están por acá y nos están viendo los siervos de Dios aquí veo a mi hermana Eunice Coria Dios te bendiga tremenda adoradora del Señor me gozo yo cuando escucho esta mujer adorando al Señor que tremendo así es que gracias a Dios por nuestra hermana Eunice Cora que Dios te bendiga bendecimos a nuestra hermana Verónica Vega también déjeme saber de dónde nos escriben a mi hermana Marinés Azogue oh desde Ecuador mi hermana Dios te bendiga y los pastores Prada desde Guapiles Costa Rica que Dios me los bendiga mucho mi hermana Coleidy Toribio desde la República Dominicana la tierra del mofongo y el morir soñando gloria al Señor los tostones son bien buenos también ya pronto vamos a ir por ahí así es que bendecimos también a la hermana Nerolisa Reyes tremenda sierva de Dios amiga personal que Dios te cuide que te bendiga muchísimo hermana Eno y Dios te guarde allá con tu familia linda y amada y que Dios todos los planes que tú tienes los prospere claro que sí saludamos a nuestra hermana Sandrita que dice ya llegué si llegó tarde vamos a tener que ponerle una disciplina de cuatro años gloria a Dios sin poder ministrar no no es cierto esas disciplinas de hombre no sirven para nada nuestra hermana Ivana Vizca desde Tampa Florida y aquí saludamos a nuestra hermana Janet Valentín desde la ciudad de Kissimmee gloria al Señor que Dios te bendiga mi hermana Janet y pues los demás pues ya los habíamos saludado así es que seguimos aquí dice que él nos ve santos para que fuésemos y cuando dice fuésemos es porque en Cristo fuimos santificados en Cristo fuimos crucificados en Cristo fuimos destinados en Cristo fuimos hechos pecado en él al él cumplir el requisito de la muerte y la muerte de cruz automáticamente él nos hizo uno en él por eso es que Dios no nos ve a nosotros como cuerpos diferentes sino como el cuerpo cuya cabeza es su hijo Jesús como entonces Dios te va a ver a ti sucio como Dios te va a ver a ti amedrentado como Dios te va a ver a ti hecho un ridículo hecho un etcétera hecho un entre otras cosas si Dios te ve santo te ve puro te ve sin mancha te ve sin arruga delante de él porque desde antes de la fundación del mundo él así coincidió que tú ibas a estar así es que gloria a Dios aquí desde la gran ciudad de Hueco Texas Hueco tiene una historia poderosa en el Señor y Dios va a hacer algo maravilloso y poderoso aquí tenemos planes extraordinarios para esta ciudad que Dios nos permita poder ayudarles y ser parte a como otras naciones también están esperando la intervención divina y que este pastor de alguna manera llegue allá poder hacer algo gloria a Dios ya mismo Dios tiene control de todas las cosas Dios es el dueño de oro y la plata y gracias a Dios porque dependemos de él y no de la gente gloria a Dios así es que estamos ahí y vamos a seguir aquí porque a mí me gusta mucho leer la palabra del Señor y hablarle con la palabra del Señor yo soy una persona que me preparo estudio las cosas no soy un pastor cibernético hay pastores que el otro día estaba escuchando a alguien estaba predicando una predicación mía y tengo que decirle estaba tan buena que hasta que me convertí ese día también o sea yo predico bueno entonces me convierto yo mismo pero otro estaba predicando lo mismo los mismos temas el mismo nombre que yo le di en la red así se lo puso pero bueno que Dios lo bendiga amén no pueden ser originales van a morir como una copia pero bueno si es de bendición pues está bien cojan todo lo mío publiquenlo menos los libros porque si tengo derecho de autor así es que las predicas compártalas con todas las personas y dice el verso 5 de capítulo 1 de Efesios en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad se da cuenta usted de lo que Dios hace en cada uno de nosotros que nos hizo aceptos en el amado por su puro afecto en su voluntad Dios nos quiso y no habíamos nacido no habíamos sido creados no habíamos sido formados así es que que Dios más bueno y que Dios más poderoso y que Dios más sensible entonces una de las cosas que tiene que definir tu identidad definitivamente es la sensibilidad que Dios tiene para cada uno de nosotros porque Dios verdaderamente quiere que usted y yo seamos bendición que usted y yo verdaderamente seamos propicios en el amado que usted y yo verdaderamente podamos ver a las personas que están lejos de nosotros o cerca de nosotros con posibilidades Dios te bendiga mi hermana Liz Navarro desde Venezuela gloria a Dios hay tanta gente linda que conocemos y que están sirviéndole al Señor gloria al Señor porque Dios es un Dios bueno pero bueno al principio decía que te define que define tu personalidad quienes dicen los hombres que soy contestan sus discípulos bueno unos dicen que eres Juan el Bautista unos dicen que eres Elías otros dicen que eres un profeta ok por eso dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron otros dirían muchas cosas de Jesús como hoy en día las dicen también los insensatos los incautos los inductos las personas que son fatuas que son necias verdad este tipo de personas sátrapa verdad este tipo de personas enuria verdad este tipo de persona que que le importa ser despiadado y déspota y a la vez es lento para todas las cosas ese tipo de gente no reconoce a Jesús no reconoce la autoridad del hijo de Dios no reconoce el señorío de Jesucristo ni menos la cruz del Calvario ni menos su sangre entonces pues por eso hay gente así pero nosotros sí nosotros sí reconocemos verdaderamente quién es pero ayer daba la enseñanza y si no la ha visto pues le insto a que la vea la enseñanza de ayer que es la primera parte hoy la segunda y vamos a ver si continuamos mañana este que la segunda pregunta de Jesús en Mateo 16 verso 13 en adelante a los discípulos fue y quiénes dicen ustedes que soy y pues ya sabemos la contestación Pedro contesta tú eres el hijo del Dios viviente tú eres el Cristo tú eres el unquido de Dios no hay otro ahora me llama mucho la atención de que mucha gente al igual que los discípulos no tenían identidad no sabía quiénes eran no sabían quién estaba ahí fue exactamente lo mismo que sucedió en Emmaús él se le aparece a la gente y no sabían que andaba caminando con él ya es el mismo que se aparece en la habitación y Tomás le dice bueno es que hasta que no te vea no creo y tengo que tocarte aquí están las llagas o sea ese tipo de gente hay hoy en día y a veces nos escudamos con que es que yo para no ser hipócrita y es que mejor para no ser hipócrita oígame como que ya no nos luces ciertas cosillas que uno dice verdad porque no va a la iglesia es que para no ser hipócrita pero va al restaurante y hay hipócritas también se montan una guagua pública y hay hipócritas también va a la escuela y hay hipócritas también o sea que realmente no es el punto de ser hipócrita es el punto de que usted no quiere cambiar a pesar de que haya hipocresía entonces eso define tu identidad cuántos cristianos hoy en día no saben quiénes son en qué lista o qué prioridad de tu lista está Cristo y decía ayer si te quitan todo y no tienes a Cristo que tienes pero si te quitan todo y tienes a Cristo tienes todo usted puede ser millonario y perderlo todo de la noche a la mañana que si tiene a Cristo tiene todo para volver a empezar pero si no tiene a Cristo y lo pierde todo posiblemente va a perder hasta el alma porque mucha gente hasta se suicida qué define tu esencia qué define tu ser tu carácter tu carácter eso que Dios te dio innato en ti para que tú puedas verdaderamente ser un ente y agente de cambio en la vida de miles de miles de vidas ese es el propósito mi propósito mi definición lo que Dios quiere que haga este pastor es que mucha gente conozca la verdad y por eso predico la verdad le guste a quien le guste le parezca a quien le parezca a veces es un tanto amarga pero yo recomiendo la azúcar morena que es buena y esa no 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 tiene fructuosa y no y ayuda no da colesterol no se le va el azúcar a la gente estoy gozando un poquito pero realmente hay personas que necesitan hoy tener carácter entender que Dios te dio un carácter y tienes que definir quién eres en el Señor para que Dios te pueda bendecir de una manera poderosa para que Dios te pueda bendecir de una manera grande eres hijo de Dios lamentablemente muchas personas cuando vienen a Jesucristo y vuelvo al inicio de la prédica hacen una oración repetitiva nunca les enseñaron verdaderamente a crecer en Cristo nunca les enseñaron el ABC de Dios los sostuvieron en las iglesias les enseñaron mecanismos pero no les enseñaron vida porque cuando se enseña vida se enseña amor y cuando usted ama a Dios tiene pasión por Dios tiene pasión por las almas tiene compromiso deja de ser el mismo sinvergüencilla que es siempre deja de ser el mismo diablillo que es siempre y comienza a dar frutos de arrepentimiento frutos que verdaderamente hablan de la identidad de un cristiano entonces Dios es un Dios así Dios es un Dios que establece diferencias en cada uno de nosotros quiero saludar desde San Carlos Costa Rica Ciudad Quesada a mi hermana mi amiga tremenda sierva de Dios también nuestra hermana Zenia allá en Costa Rica y también quiero saludar a dice aquí G.R. Isa Dios te bendiga no sé si lo dije bien pero yo creo que sí G.R. Isa nos está mirando déjeme saber de dónde nos están mirando para poder bendecirles claro que sí gracias a Dios por cada uno de ustedes los bendecimos en el nombre de Jesús y qué bueno es Dios qué bueno y qué maravilloso es el Señor verdad también está Daniela Uresti que no la había visto ahí dice presente gracias a Dios por esta familia verdad de la familia pastoral acá en Hueco, Texas gloria a Dios tremenda mujer de Dios su esposo tremendo siervo del Señor gloria a Dios así es que oramos por cada uno de ellos que Dios va a traer un avivamiento a este lugar poderoso así es que nuestro carácter define la esencia que Dios ha depositado en cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios que verdaderamente Él actúe en nosotros tenemos que verdaderamente no haber confesado a Jesucristo sino haber vivido esa confesión porque dice la parte 9 del verso del capítulo 10 de Romanos creyendo en tu corazón dice que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo porque con la boca confesamos para salvación y con el corazón creemos para justicia así es que hoy la justicia de Dios está presente Jesucristo te hizo justicia y te hizo libre del juicio eterno y de la condenación para hoy estar tú y yo en los cristales así es que esa bendición espiritual está ahí vamos a creerle a Dios por lo que Dios ha hecho pero vamos a definir nuestra esencia a todos los que le recibimos nos dio potestad de ser llamados hechos hijos de Dios esa es tu identidad eso es lo que te define que eres un hijo de Dios victorioso no me gusta mucho la palabra éxito porque el éxito es secularismo pero un hombre cristiano tiene victoria y la victoria trae éxito es diferente la fe mueve montañas el poder de Dios se activa en cada uno de nosotros y nosotros hoy bendecimos desde esta ciudad a muchas otras Dios quiere que nosotros verdaderamente tengamos una identidad que nos permita avanzar en el poder de Cristo Jesús así es que si usted tiene algo contra alguien perdónelo ámelo y no sea homicida de su hermano que no lo defina a usted que usted es una persona cuentera chismosa problemática sino que lo que lo defina a usted sea que usted verdaderamente sea un hijo de Dios y cuando usted es hijo de Dios la victoria lo sigue la ruina no está en usted la miseria tampoco la pobreza tampoco y no estoy hablando de una falsa prosperidad estoy hablando de todas las bendiciones que Dios nos da a raíz de verdaderamente acercarnos a él al trono de la gracia con nuestras manos limpias y nuestro corazón puro Dios es un Dios bueno que nos da una identidad en Cristo Jesús así es que corra la voz escuche los mensajes de este tiempo escuche la palabra de Dios y que Dios le pueda bendecir de una manera poderosa de una manera maravillosa y bueno si Dios permite y nos brinda salud y nos da licencia mañana vamos a estar nuevamente trayéndoles la enseñanza de la palabra del Señor así es que desde Hueco, Texas desde la ciudad acá y desde Iglesia en el Hogar Centro de Avivamiento Cristiano Peniel hemos predicado enseñado la segunda parte continuación de la enseñanza que iniciamos ayer y espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes los pastores amados que están conectados amigos míos de años gloria a Dios que Dios me los bendiga muchísimo les amamos en el nombre de Cristo y déjenme saber los que se conectaron de donde son que Dios les guarde que Dios les proteja y Dios les bendiga soy el pastor Eduard Mora